Damas y caballeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Huawei ha emitido recientemente una patente de invención muy novedosa relacionada con un procesador y una computadora Quantum. La empresa publicó la patente respectiva con el número CN114-6137-58A. De acuerdo a esta información, la patente actual de Huawei fabrica un procesador cuántico y una computadora para resolver los problemas del bajo rendimiento, dado que la implementación se relaciona con la tecnología de la computación cuántica, lo cual facilitará la producción de procesadores cuánticos. Una estructura de acoplamiento, estructura de supresión de modo de cavidad, subchips M y un sustrato. La disposición del procesador M tiene lugar en la superficie del sustrato con espacios. Cada subchip consta de N-Gubits. La estructura de acoplamiento mantiene la interconexión entre los M-subchips. La estructura de supresión del modo de cavidad está en el borde de cada subchip. También está en la brecha del subchip M para aumentar la frecuencia de modo de cavidad de un chip cuántico. El término M y N se refiere a un número entero positivo. M es mayor que 1, mientras que N es mayor o igual a 1. Los subchips M en el chip cuántico reducirán la tensión de fabricación y mejorarán el rendimiento de producción. No es la primera vez que Huawei se enfrenta a las teorías cuánticas. En enero de 2021, el fabricante de tecnología chino obtuvo una patente de sistema, método y dispositivo de distribución de claves cuánticas. Más adelante, el Ministerio de la Industria y Tecnología de la Información declaró la primera industria cuántica de números aleatorios. Esta industria obtuvo el nombre de dispositivos y módulos clave para la distribución de claves cuánticas. Se basó principalmente en el protocolo BB84 parte 3, generador de números aleatorios cuánticos. Junto a Huawei, varios institutos de tecnología han participado en esta fabricación de procesadores cuánticos. Siempre se los he mencionado, Huawei puede perseguir el objetivo de seguir produciendo procesadores tal y como los conocemos, o Huawei podrá llegar con algo totalmente disruptivo al mercado y presentar otro tipo y otra fabricación de procesadores. Un saludo para todos los que me dicen que Huawei está muerto. Si te hará del contenido, te invito a que te suscribas al canal y me regales un like. Mis canales en YouTube son Aarón que hay de nuevo Aarón QHDN Aarón Trailer Y Dream Car AQHDN En Telegram me encuentras bajo la misma denominación. En Instagram me encuentras como Aarón Tecno. Y en TikTok me encuentras como Te invito a que disfrutes del contenido y me ayudes a difundirlo más. Muchísimas gracias. Huawei es uno de los mejores fabricantes de smartphones en todo el mundo. La empresa no es una excepción a la teoría en la innovación cuando se trata de actualizaciones de software. Estas actualizaciones instalan mejoras periódicas en el sistema, Pero a veces los usuarios de Huawei pueden enfrentar varios tipos de problemas después de una actualización de software. Y esto, realmente no lo podemos ocultar, es una situación que está pasando. Me han reportado sobrecalentamientos. Me han reportado que la batería se agota más rápido. En la serie P50 me han reportado que hay fallas en la cámara después de actualizar la última capa de actualización de EMUI 12. De acuerdo a varias filtraciones, Huawei está implementando las actualizaciones de software de forma mensual y trimestral. Que viene en los parches de seguridad, vienen mejoras del sistema, optimizaciones de software y otras funciones importantes. Aparte de estas actualizaciones periódicas de software, la empresa también envía importantes actualizaciones de software todo el año. Hablando sobre estos problemas de actualización de software en EMUI, Las actualizaciones OTA de Huawei y los tiempos de implementación pueden variar de acuerdo al país, la región y el modelo. Aquí es importante también subrayarte que tengas en cuenta que muchos smartphones, y te he publicado varias listas en distintos videos, actualizan de forma mensual y otros actualizan de forma trimestral. Porque todos los días me están preguntando sobre muchos smartphones, pero debes de tener claro este sistema de actualizaciones que tiene Huawei. Lo tiene Huawei y lo tiene cualquier fabricante. Sin embargo, Huawei ha intensificado sus esfuerzos en el mercado global, y ha aportado más simplicidad y una implementación integral ahora en el sistema EMUI 12. Existen múltiples razones por las cuales la actualización se puede retrasar, incluido el momento de lanzamiento y la expansión en el mercado en específico, que se expandirá gradualmente después del lanzamiento oficial. Para que estés constantemente revisando este apartado en tu smartphone, puedes tener esta accesibilidad a través de la aplicación My Huawei. Abres la aplicación My Huawei, posteriormente tocas en actualización, presionas en actualizaciones, y sigue las instrucciones en pantalla para acceder a la sección de fin. Otra solución alternativa para actualizar cualquier smartphone Huawei, es a través de la aplicación HiSuite a través de una computadora de escritorio o laptop. Si aún tienes problemas para la actualización de software en tu smartphone, se te recomienda que visites una tienda o centro de servicio autorizado Huawei, para resolver este problema en tiempo real. Todo lo que te he explicado en este espacio, funciona si tu ROM es stock, es decir, como salió inicialmente de fábrica tu smartphone. Si estamos hablando de una ROM de operador, dependes del operador y no de Huawei para poder actualizar, y aquí las circunstancias son diversas de qué es lo que tienes que hacer. Hace algunos videos, te anuncié el lanzamiento del Huawei Enjoy 50, y obviamente hubo mucha polémica, porque a muchos de ustedes les molestó que Huawei pusiera en su interior el Kirin 710A, y me dijeron que por qué Huawei no mejor compraba procesadores a Mediatek o a Snapdragon para ponerlo en el interior de este smartphone. Pero hay filtraciones recientes que revelan que este procesador tiene un alto rendimiento, más que la generación anterior de los procesadores Kirin 710A. De acuerdo a varias filtraciones, el Kirin 710A utilizado en el Enjoy 50, logra un alto rendimiento en los puntos de referencia de Antutu. Este smartphone ha obtenido 226,225 puntos. Estamos hablando de un smartphone de gama de entrada. La filtración sugiere que este podría ser una nueva versión totalmente rediseñada de los procesadores Kirin 710, y este procesador probablemente se va a llamar Kirin 710 Plus. Pero no hay información ni confirmación del nombre y cuáles son las diferencias con la última generación del Kirin 710A en este momento. Se explica que se ha mejorado el rendimiento del procesador y podría tratarse totalmente de un nuevo procesador. La filtración acepta que Huawei está trabajando continuamente para resolver todos los problemas e incluso en esta gama de smartphones poder ofrecer el modem para la tecnología 5G totalmente incorporada en el smartphone. Y esto puede llegar a más tardar a finales de este 2022. Damas y caballeros, están ustedes informados. Agradezco mucho tu tiempo y preferencia a este video. Si te hará del contenido, te invito a que te suscribas al canal y me regales un like. Muchísimas gracias y que tengas un extraordinario día. Hasta pronto. Chau.